Música Intentar romper un récord Guinness cuando nos comentó por primera vez realmente nosotros no quisimos tenerle la idea abajo pero lo vimos como una locura teniendo en cuenta lo complicado que es generar algo como esto Bueno, el rol que tengo esta tarde es constatar que Federico pueda cumplir el récord Guinness es una prueba que le piden es un acta de solicitud y comprobación que le piden para ver si puede aprobar el récord Este chico se acercó a la familia a nosotros y bueno y ahí Adriana fue la que tomó un poco la aposta la hija mayor nuestra y bueno fue la que fue la que lo apoyó a él en todo y bueno y esperamos a que llegara más o menos esta fecha y tal iba a ser el viernes pero por el tiempo se pasó para hoy he visto mucho como esto nada che no, realmente impresionante lo que va a estar difícil me parece para apreciar la obra una vez que quede terminada una patriada una por no decir una locura lo que está haciendo pero está supuestamente va a quedar muy bien y metemos otro récord lo que he visto por ahora tiene el tema de los pelos hizo la jagulán y la pelota también la pierna como que está por pegarle lo que sí le está faltando que lo que me está preocupando es el tema de la cara el tema de la cara creo que lo dejó para lo último como para darle el toque final con la gente en sí porque el fluido es así de hacer cosas espectaculares siempre yo contento con la intención creo que puedo haberlo hecho mejor la verdad que costó un poco porque como les estaba contando algunos a causa del viento algunos de los tramos de papel que tenía se volaron entonces en vez de medir 105 me dio 100 y en el momento tuvo que de la manera que iba a hacerlo cambiarlo y eso me costó me parecía mentira que que todo el trabajo que se hizo con con mis compañeros de comunidad de Veraca que me ayudaron en todos los días y en el depósito de mi tío que estuvimos practicando a full desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche para lograr estos tramos uniéndolos entre sí y también tuvimos un inconveniente al principio con el viento pero que pudo salir todo bien que lindo es que que en este caso estoy yo pero todos los mis compañeros de la comunidad de Veraca me ayudaron y saliendo de de la rehabilitación que era subirme al auto y vino vino Fede a regalarme una caricatura y como que de ahí viste que quedó y me dice le digo mirá no es para vos no sé qué y como no tenía tiempo y eso le digo bueno dame el mail y quedamos en contacto yo le mandé un mail agradeciéndole y bueno de ahí empezó y al tiempo él se le ocurrió la idea y bueno obviamente de apoyarlo la verdad que contento de hoy en día estar acá y creo que para él debe ser algo muy especial se pusieron en contacto para hacer esto y la verdad que bueno me parece que fue algo muy lindo llevar a cabo eso me parece que es un sueño para Fede y para Dios un orgullo hacer esto la verdad que y para nosotros también me parece que falta la pandemia que esté representado a mi hermano y para un guisano también me parece que es emocionante no felicitarlo no me encantaría verla bien porque acá la perspectiva no es la misma pero bueno yo antes que nada ya que está Diego acá presente todo pide perdón por como quedo dibujo